El chimichurri es fuertísimo Lo peor es que no hay pedido ya acá No ¿Por qué? No, porque ¿Qué bien, comien carosa? ¡No! No está tan buena la entraña como la que hizo tu hermano el otro día ¡Wow! Pero, pará, no me dejaste de terminar ¿Por qué? Porque la carne debe ser mala Así que no es muy duro, no me voy a explicar mucho No es tu culpa ¡Sale blanda!